Y con las guitarritas vamos entrando a un tema clave, fundamental, porque mientras los terraplanistas, Mañeto y todo lo demás hacen sus distracciones, hay un tema que sigue, y es el mundo. Y el mundo o se redefine o van a ganar los terraplanistas. No sé cómo viene la cosa, pero está muy bien informado Alfredo Calcaño, hijo. Bueno, yo me voy a referir a un actor importante de este mundo en el que vivimos, que nos va a venir a visitar en poco tiempo, unas semanas posiblemente, que es el Fondo Monetario Internacional, un viejo conocido de nuestro país. El tema, bueno, tiene que ver con la deuda, ¿no? Es el paso siguiente a la reestructuración de la deuda con los privados. Macri nos dejó una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que pudo haber llegado a 57 mil millones de dólares. Fernández la paró en 44 mil millones, pero igual, es una deuda extremadamente alta y muy concentrados sus vencimientos. Deberíamos pagar en 2022, en 2023, más de 20 mil millones de dólares cada año. Entonces, como no se puede, hay que conversar, hay que negociar con el Fondo Monetario. Y esto tiene, por supuesto, un trasfondo político muy grande, muy fuerte. Porque cada vez que el Fondo Monetario aparece, aparece también con una serie de condiciones. Yo te presto si vos haces esto o aquello. Entonces, ese sería ya probablemente el material, ¿no? Lo que vamos a tener que discutir, negociar con el Fondo, en algún momento de los próximos meses. Ahora, yo querría dar un poco el marco en el que vamos a estar negociando. ¿Por qué? Por supuesto, tenemos una historia reciente que fue la intervención desastrosa del Fondo a partir del año 2018 en la Argentina. Y se ha planteado, el propio Alberto Fernández lo hizo, ¿no? Que el Fondo no solamente actuó mal desde el punto de vista económico, digamos, de haber prestado de manera insensata a un gobierno insensato que usó el dinero de manera insensata, sino que también violó las propias reglas del Fondo Monetario Internacional con su comportamiento. Entonces, me parece que sería interesante analizar este punto, ¿no? En qué medida el Fondo rompió el propio marco jurídico y reglamentario que en principio tiene que seguir. Y ahí tenemos que, entonces, dar una mirada a ese marco, ¿no? Bueno, el Fondo tiene tres tipos de reglas. Uno viene a ser algo así como la Constitución, ¿no?, del Fondo, que se llama el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional. Viene del año 1944 con algunas reformas. Y viene a ser, bueno, hay una parte, también una serie de estatutos del Fondo que interpretan y completan estos artículos constitutivos del Fondo. Y viene a ser, entonces, como lo más formal y fundamental de las reglas del Fondo Monetario. Después hay otro tipo de reglas, que son las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Fondo y del Directorio Ejecutivo del Fondo que fija normas y disposiciones reglamentarias. Vendría a ser como un nivel un poco más, menos fundamental de la reglamentación del Fondo. Pero, bueno, también existen estas reglas y se supone que tienen que respetarlas. Y después hay un tercer nivel de reglas del Fondo que son las reglas no escritas. En las reglas no escritas, por ejemplo, está que el presidente o el director gerente del Fondo tiene que ser siempre un europeo y el vicepresidente un norteamericano. Eso no está escrito en ninguna parte, pero son las reglas que mejor se cumplen. Siempre ha sido así. Sigue siendo así. Entonces, miremos un poco si el Fondo violó estas reglas con la Argentina. Bueno, la respuesta rápida es sí. La violó. ¿En qué sentido? Bueno, antes que nada, la viene violando hace mucho tiempo y no solamente en la Argentina, cuando el Fondo impone como condicionalidad a los países que tienen problemas en la balanza de pagos, y por eso es que recurren al Fondo, cuando les impone planes de ajustes resistidos. Porque el objetivo del Fondo, tal como está descrito desde el año 1944, es aminorar el costo de los ajustes. Es darle dinero a los países para que no tengan que agravar las crisis en las que se encuentran. Con, por ejemplo, recortes en el gasto público, con aumento de la tasa de interés, con caída de los salarios. Bueno, en la práctica, el Fondo les pide que hagan todo eso. ¿Por qué se los pide? Porque en realidad, más que asistir a los países, está imponiendo políticas para que los países le paguen a sus acreedores. O sea, se preocupa más por los acreedores de los países que por el país mismo. Tiene que hacer todos esos ajustes para que haya menos importaciones, sobran dólares, y con esos dólares le paguen a los privados. Entonces, esa es ya, por lo pronto, una violación importante del espirituismo, de la ley que tiene que seguir el Fondo. Pero no solamente eso. En el caso de la Argentina, también el Fondo excedió el monto que le puede prestar a un país. En un acuerdo como el que firmó con la Argentina de tipo Stand By, que son acuerdos de cinco años, en principio para ajustar problemas de gananza de pagos no estructurales, un país puede recibir un máximo de 4,3 veces su cuota. El oyente tal vez recuerda la conversación que intercepté entre Keynes y White hace unos días, en donde explicaban que el fondo era como una vaquita, en donde cada país tenía que llenar una cuota, y después esas cuotas se pueden ir prestando entre los países. Pero cada país tiene acceso a un monto máximo de préstamo. No puede obtener cualquier cantidad de préstamo. Y el monto máximo está definido por la cuota que tiene. Y más de cuatro veces, 4,3 veces la cuota no puede recibir. Bueno, la Argentina, en el año 2018, recibió 13 veces la cuota. Eso es lo que se llama un acceso excepcional al financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Ahora, cuando se le presta tal cantidad de dinero, existe la duda de si lo va a poder devolver. Y ahí es en donde el fondo entró a tener contradicciones internas. Porque el fondo, no nos olvidemos, está compuesto por muchos países. Y si bien ahí son sobre todo los países desarrollados los que mandan, porque son los que tienen la cuota más grande y por consiguiente el poder de voto más grande, no siempre están de acuerdo entre ellos. Y en realidad hubo resistencia en prestarle tanto dinero a la Argentina. ¿Cuál es el problema? Es que se dieron cuenta, era más bien evidente, los distintos países, miembros del fondo, que cuando se le presta plata al país y que no es para sostener el nivel de actividad, sino que es para que cobren los privados, bueno, muchas veces los países lo que hacían era recibían el dinero del fondo y con esa misma plata le pagaban a los privados. Entonces el fondo dice, bueno, pero entonces ¿a quién estoy salvando? ¿Al privado? ¿No al país? Efectivamente. Eso es lo que ha venido haciendo hace mucho tiempo. Pero algunos países, sobre todo europeos, dijeron, no, esto no está bien, vamos a fijar normas. No puede ser que nosotros pongamos la guita solamente para salvar al privado, al final el país en broma, y nosotros quedamos mal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a decir, si se le presta más que lo que está permitido a un país, tiene que ser en determinadas condiciones. Y esas condiciones son, primero, el staff tiene que analizar si la deuda que tiene el país y la que va a tener después que le prestemos nosotros si es sustentable o no es sustentable. Tres posibilidades. Número uno, la deuda no es sustentable, entonces, no le prestamos al país. A menos que el sector privado también reestructure su deuda. Ahí sí. Pero el sector privado también tiene que, los acreedores privados, también tienen que contribuir a la solución. La otra posibilidad es que el staff diga, ok, la deuda sí es sustentable. Entonces, ahí sí le prestamos. ¿Y qué pasa si estamos en el medio? No estamos seguros que es sustentable, tampoco estamos seguros que no es sustentable. Bueno, en ese caso, y el caso tiene un nombre raro, es, el staff dice que la deuda es sustentable pero no con alta probabilidad. Que es lo que dijeron desde la Argentina. Bueno, en ese caso, que en el fondo es un caso intermedio y de algún modo incierto, le vamos a prestar al país pero solamente si el sector privado, si los acreedores privados reperfilan su deuda. O sea, patean para adelante sin quita. Si la reestructuran, ahí quita. Si la patean para adelante, se reperfila. Bueno, en el caso argentino, el staff dijo la deuda es sustentable pero no con alta probabilidad y no se le pidió al sector privado que reperfilara su deuda. acá están entonces violando una de las propias reglas del Fondo Monetario Internacional. El tema, por supuesto, es bastante más largo. No es la única regla que violaron. Mañana, en todo caso, vamos a completar esta lista de violaciones de reglas del propio Fondo Monetario Internacional y vamos a explicar por qué lo hizo y qué es lo que puede pasar a partir de ahora. Continuará. 面 Saturnac de la Galapia Gracias.